Es cuestión de tiempo que esto ocurriera, no solo lo que fue la goleada en Costa Rica, sino además lo que ocurrió en Columbus unos días atrás. Sí, es un proceso que viene desde hace por lo menos un año entrando a un punto crítico. Quizá más allá de haber logrado la clasificación en la ronda de grupos de la Copa América, la forma tan estrepitosa como termina quedando fuera del torneo, lo que viene sucediendo en el hexagonal de la CONCACAF, donde se le va ya el 20% de la eliminatoria. Hay que recordar que cuando llega Jürgen Klinsmann recibe una selección de Bradley que ya venía envejecida. O sea, si comparamos las figuras que tuvo la selección de Estados Unidos antes, estaban jugadores de liderazgo en el vestuario. Me refiero a los Ricardo Clark, a los Bocanegra, el propio Landon Donovan, un Landon Donovan que me confesó para el partido que jugaron frente a Ecuador, aquel último amistoso donde él hacía vida con la selección de Estados Unidos porque era su despedida, y Klinsmann ni siquiera le dirigía la palabra. Había una ruptura desde aquel partido en marzo contra la selección mexicana. En sí, Klinsmann trató de rejuvenecer una selección y acudió a los jugadores hijos de estadounidenses nacidos en Alemania. Así llegó Fabian Johnson a la selección, por ejemplo. Llegó Brooks. Algunos jugadores que de pronto no terminan de tener el liderazgo, pero que para Klinsmann representaba jugadores que pudieran de pronto entender su idea de armar un plantel. Esa idea de armar un plantel no caló ni en el estadounidense. Pareciera ser que Klinsmann tampoco tiene un discurso muy claro. No tiene un líder o no lo tuvo nunca en quien descansar su intención de nuevo. Por eso mismo, en base a eso, ¿no se tardaron mucho en echarlo, Marito? Se tardaron los días suficientes. Es decir, no vamos a ir tanto tiempo atrás. Yo creo que estos últimos dos partidos son los que hacen que el vaso se rebalse, que la Federación Americana de alguna manera ya tome carta en el asunto de que esto ya no iba para más, que los recambios ya no existen, de que el equipo no existe, de que la relación jugador-entrenador no es buena y por eso yo creo que al final se toma una decisión, más vale tarde que nunca. Esta no es que sea nunca. Tarde sí un poquitito, pero que tampoco es mucho. A unos cuatro meses de que se reanude el hexagonal, ¿qué deja el ciclo de Klinsmann, Fer? Poco. Nada. Tengo que pensarlo varias veces. No, no. Cuando él lo presentaron en julio del 2011 y él anunció en una teleconferencia que va a ser técnico de la selección de los Estados Unidos, una de las cosas que promete, entre tantas otras, dijo que iba a encontrar a un Messi dentro del territorio estadounidense, encontró a Pulisic en Alemania. Y ahora. Dijo que iba a dejar un sello de identidad en una selección que nunca repitió un partido parecido al anterior, más allá de las formaciones, nunca la selección de Estados Unidos fue parecida al último partido. Por bueno que haya sido, por malo que haya sido el partido anterior, siempre fue un desempeño distinto. Pero estamos claros de la base de la selección. Jugadores jugando en posiciones diferentes. Fabian Johnson lo mencionaba. Richard en su club ha llegado a jugar de nueve. En la selección era lateral. Nunca encontró un lateral izquierdo. Tuvo que recurrir a Andamarku Bisley. Usó a Bisler el otro día, que es un central. Y durante cinco años no encontró nunca un lateral izquierdo. Siempre su medio de contención fue Michael Bradley. Y el mejor Michael Bradley no es el que tiene ahora en el terreno de juego. Entonces dentro del cúmulo de jugadores con los que cuenta Klinsmann no supo encontrar un verdadero grupo de jugadores.